Desde el momento que fueron reunificadas en Florida, tras pasar cuatro años separadas por la política de cero tolerancia durante la administración Trump, esta madre e hija guatemaltecas han sentido incertidumbre por su futuro en este país. El parole humanitario que obtuvo con un programa del gobierno actual tiene vigencia solo por tres años, pero hoy se abrió una nueva posibilidad para miles de familias como la suya, que fueron separadas en la frontera después del 2017. Tras una larga batalla judicial, la administración Biden anunció un acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles que les ofrecería asistencia legal y les permitiría aplicar por asilo para tener un estatus migratorio permanente. Hay procesos para pedir que revisan el caso de asilo rápido y también cuando se revisan, se revisan con detalle y con atención a todo eso específicamente para esta población. El acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez federal en California, prohibiría durante los próximos ocho años que el gobierno federal aplique medidas similares a las que provocaron las separaciones. Eso es lo que nosotros anhelamos y espero que el gobierno toque el corazón, que nos ayude. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, señaló que este pacto ayudará a reunificar a las familias en Estados Unidos y les ofrecerá recursos para enfrentar el trauma. El acuerdo también cubre a más de 290 niños ciudadanos estadounidenses que fueron separados de sus padres inmigrantes. Tienen el derecho a los mismos recursos, a la reunificación, a los servicios de salud mental. Adicionalmente tendrían acceso a servicios médicos y asistencia de vivienda. Una vez que el juez establezca una fecha de audiencia, podrá escuchar objeciones de personas que se opongan a este acuerdo. La esperanza de quienes lo han negociado es que le dé luz verde, pues aún hay padres esperando a ser reunificados. Muchas de estas familias también buscaron compensación económica, pero hace dos años el Departamento de Justicia abandonó abruptamente esas negociaciones. En tribunales civiles aún hay demandas en curso, pero la administración Biden ha estado peleando para evitar darles una indemnización.